Esta conferencia de prensa de urgencia es en el marco de la grave agresión que sufrieron los hermanos de compañeros y compañeras docentes de Yubut, afiliadas al sindicato de base de CETERA-TECH, en el marco de un conflicto que tiene que ver con la lucha por cobrar los salarios. Estamos reclamando el pago en el que se firmó la paritaria en el mes de febrero. En ese marco, en el día de ayer, fueron atacados nuestros compañeros y compañeras en un corte de lucha que estaban haciendo para visibilizar la situación en el marco de un paro que han llevado adelante a otros trabajadores y trabajadoras reclamando lo adeudado por el gobierno provincial. Fueron agredidos, hay cinco maestras seguidas, por suerte no de gravedad, pero nosotros hemos sostenido históricamente que para CETERA la vida de un maestro es un límite que nosotros no vamos a dejar pasar y en ese sentido reclamamos al gobierno nacional de Mauricio Macri, al juicio finotearo que está incumpliendo la paritaria nacional docente en la ley de financiamiento educativo, que intervengan en la resolución de conflicto, que al gobierno provincial que resuelva la situación de los docentes de la provincia de Chubut y de los trabajadores de la provincia de Chubut. Y por eso, y en contra de cualquier represión o ataque a la docencia, hemos convocado este paro nacional de 24 horas para el día de mañana. Nosotros mañana íbamos a hacer una jornada nacional de pureta. Ahí íbamos a movilizar a la casa de la provincia de Chubut y al Ministerio de Educación de la Nación y de Economía de la Nación planteando estos hechos que tienen que van con la solución de este conflicto. Pero dada la gravedad de los hechos sucedidos ayer a las cinco de la mañana, hemos resuelto llevar adelante esta medida de acción en todo el país y vamos a ratificar nuestra movilización de mañana, primero en la casa del rey Chubut y luego en el Ministerio de Economía de la Nación exigiendo la solución urgente de este conflicto. También sostenemos que el cumplimiento del gobierno nacional, de la paritaria nacional docente, el tema de que el incentivo docente está congelado desde hace más de dos años, agrava la situación de las provincias. Y esta es una alerta que nosotros queremos llamar a este llamado de atención al gobierno y se están empezando a dar situaciones complejas en las provincias. También queremos anunciar que el día 11, el Día del Maestro, nosotros vamos a estar frente al cabildo movilizados planteando que con hambre no se puede enseñar mejor el verbo. Vamos a estar con nuestros pibes y pibas de los barrios, vamos a estar junto a los padres, a la comunidad educativa, a los estudiantes, planteando que estamos viviendo situaciones graves en todo el país, que en las escuelas está habiendo situaciones gravísimas de hambre en nuestros chicos y chicas y que tiene que haber, y acompañando desde acá de diciembre, ahora nos vamos a movilizar al Congreso, una ley urgente de emergencia social y emergencia alimentaria, tal como lo plantean los movimientos sociales y sociales y tal como lo está planteando la Iglesia. Así que vamos a acompañar hoy también a los compañeros como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, ratificando que en las escuelas estamos viviendo situaciones graves de pibes y pibas que están sufriendo situaciones de hambre y también las situaciones que están pasando con los compañeros y compañeras docentes en cada una de las provincias. Bueno, ratificamos para mañana, para completar, mañana paro nacional de CETERA en todo el país, en todas las escuelas del país, sin movilización. A partir de las 10 de la mañana concentramos el 9 de junio y salmiento un abrazo inmenso a nuestros compañeros y compañeras de Chubut que resisten, que pelean, que vienen enfrentando situaciones de agresión todos los maestros del país, de cada una de las provincias del norte a sur, estamos junto a ellos. Gracias. 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 Gracias.